Buenas noches y bienvenidos a Teatro, me invito al Teatro de los Ventes, me invito al Círculo de Tenturias Teatrales, donde vamos a estar dialogando con diferentes exponentes del arte que han sido nuestros representantes internacionalmente, nacionalmente y que han trabajado por la Universidad de Puerto Rico, ya sea en el departamento de drama, ayudando al teatro a reconstruirse, a construirse y a formar estudiantes y a formárselos como a nosotros. Y hoy tenemos el gran placer de tener una de mis estudiantes que han regresado del departamento de drama de la Universidad, porque entonces ahora nos va a contar cómo fue siempre la ciencia que fue, que acaba de representarnos en la tienda haciendo el papel icónico de María en West Side Story y recibiendo unas críticas mundiales en mi opinión, un gran talento, no me preocupes, estoy súper orgulloso de que su mamá la trajo al Teatro de los Ventes de la Universidad de Puerto Rico, cuando estaba 17 años, y me dieron, te la presentamos para que la guíe en el camino que ella quiere ir, que es Teatro de la música al Kinka, y aquí tenemos a Aidea, Adri, Adri, a la gente de Reis. Hola, gracias por eso, yo no, hija, te considero mi maestro. It's really weird that we're doing this. It's really surreal. La gente está acá, we're telling you this. Yo ahora mismo me encuentro en Puerto Rico. Yo, pues cuando ocurrió lo de el COVID, pues me tuve que jugar por razones económicas, los proyectos que tenía pendientes se cancelaron lamentablemente. Estoy, gracias a Dios, me otorgaron la visa de artista, y tengo derecho a trabajar ahí por cinco años. Pero todo eso no lo he podido conseguir porque después no he podido viajar por todo esto. Y estoy tratando de mantenerme ocupada, porque siendo una artista y siendo una persona introvertida, que es bien raro, yo no sé qué hacer, porque el teatro es donde yo me siento viva. No, no sé, una palabra. Cuéntanos, ¿cómo fue todo esto? Porque, ¿de dónde llegaste a la Universidad de Puerto Rico? Voy a hacerme el que no sé nada. ¿Vale? Porque yo sí recuerdo claramente que tu mamá llegó a la oficina contigo cuando era una bebé, tenía, no sé, 17, 18 años. Sí. Todavía. Sí, 18. ¿De dónde viniste? ¿Cuál fue el interés? ¿Por qué fuiste directo al teatro de la Universidad de Puerto Rico, a ese centro de arte? Yo me crié, yo digo que yo soy de naranjitos, porque todas mis memorias hermosas las pasé en casa de mi abuela en la montaña. Y con mis primos Irán José y Fernando, Fernando fue el que me, he introduced me a todo este mundo del teatro musical y a las artes. Yo, me encantaban los dibujos animados cuando yo era más chiquita. Y yo quería ser una actriz de voz, yo quería animar, yo quería hacer todas esas cosas. Y pues fui a la UPI porque yo quería estudiar música, artes plásticas y teatro. Entonces me iba a graduar en nueve años y nada más terminé teatro. Yo iba a mi sexto año y yo me tengo que graduar ya. Ah, pero... Tú dijiste, yo quiero ir al teatro de la universidad, a la estructura, al edificio. ¿Por qué? En realidad, yo casi no hablaba. Eso, mi mamá, siempre ha sido la que me ha empujado a hacer diferentes cosas. Y ella dijo, Adriana, conocí a una persona, él se llama Eka y es el director del teatro. Y yo, mami, por favor, no le hable. Pero ella fue de presentar. Y dijo, mi nena, sí, que quiere estudiar teatro musical. Y así, ¿dónde te conocí, Eka? Yo estaba tan asustada ese día. Porque yo, pues yo nunca pensé que esto iba a ser real. Yo estaba muy perdida durante mis años de superior y en universidad. Yo no sabía dónde iba a terminar. Yo, pues, pasé por tus manos en el 2011. Pero te dijeron que cantabas y que actuabas y que eras, o sea, tenías un físico muy, muy, muy bello. O sea, te decían, tienes unas cualidades que puede ser aquí, inclusive. Yo creo que tú estuviste en Evita original. Yo, sí, en el 2011 yo estuve en Evita. A mí, a mí me gustaba mucho cantar. Me decían que cantaba muy bien. Yo me destaque en el canto clásico. Tengo unas colaboradoras muy buenas y un timbre muy bonito. Pero lo que a mí me gustaba que era, se trabajaba mucho con el belt. Que en el teatro musical ya lo prevalente se me hacían muy difíciles. En cuestión del teatro, Eka, yo te voy a decir. Yo cogí todas mis clases con la profesora Dupre. Y se me hizo tan difícil. Porque yo no era, lo del teatro, mi profesora de escuela superior me dijo que yo tenía un don para el teatro que yo no le creía. Yo fui y tomé las clases con, la primera clase de actuación con la profesora. Y it was so horrible. Todo era tan superficial. Y me tardó mucho en cliquear, como ella dice, en las enseñanzas. Yo trabajé muy duro. Yo no creo que mi talento fue innato. Yo creo que yo me lo gané porque yo me quedaba after hours en la universidad trabajando. Y el problema fue que yo lo trataba con una partitura. Yo hacía el trabajo de mesa y decía, ok, aquí esto significa esto, tengo que decir esto. Y esto significa esto, este es el subtexto, esto es lo que quiere decir. Pero no había, no había esa espontaneidad que se necesita para darle vida al teatro. Pero, pues, por eso yo digo que, ajá. A mí me estabas explorando lo que era profundidad, de verdad. O sea, porque yo sé que yo sí vi en Evita que eras una bebé y te puse a hacer diferentes cosas más sofisticadas. O sea, una habilidad para cambiar de mundo, para mudar. Wow, gracias. Después de las que tenías que hacer de oligarca, y yo sí vi eso. Lo que pasa es que tu break te está entrenando para la profunda verdad, muy profunda, que duele, que sale, que se crea absolutamente, ¿no? Eso es lo que ella busca a usted. Entonces, ahí, pues, también es una inmediatez de cercanía, porque estás en un escenario bien pequeño. Ya no estás en el teatro grande, jugando, como a lo mejor jugabas en tu casa, pretending. Esa combinación es importante, y la vamos a hablar ahorita cuando me cuentes de esa historia. Y, pero te formaste muy bien, porque, o sea, lo cogiste muy en serio, también seguiste con Margarita Castro, el de ti fue que seguiste cansada. Sí. Yo tuve muchos maestros de canto excepcionales. Meliangie Pérez fue mi primera maestra. ¿Meliangie? Después, tomé clases con la cantante Margarita Castro Alberti, y después seguí clases con Zulimar López. ¿Con Zulimar también? Sí. Sí. Me encanta ella. Ella también. Sí, ella es un montón de gente maravillosa ahora mismo. Y yo sé que ustedes son un día, porque en algún momento yo le dije, ¿dónde está Adriana? Necesito hablar con ella, ya sé que estaban en pleno, en plena presentación de West Side Story en Inglaterra, y quizás que uno se desconecta. Y yo decía, me lo único porque quería felicitarte. Y ella fue la que me conectó. Entonces, pues, en la UP, termina tu combinación, porque entonces sí combinarte, y seguíte moviéndote, seguíte bailando también. Yo, mira, no, yo no bailo. Yo, eso es de las cosas que más me, 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 I tell myself, like, damn, I should have taken more dancing classes. Yo debí tomar más clases de baile, pero lo que pasó, yo retomé las clases de baile en mi maestría, en realidad en Londres, en la Real Academia de Música. ¿Qué te estoy pidiendo? Ahora vamos a eso. Vale. Bueno, me graduas de la UPR, ¿qué te motivó, entonces, a decirme, muy para Londres, que es un campo tan difícil? Primero, porque no es en Norteamérica donde hay una cuestión más fácil de acceso de ciudadanía. Segundo, es muy específico en lo brinánico, en el decir, en el inglés, mucho menos láxima, mucho menos relajado, la estética del sonido que estamos unidos. ¿Y qué te lleva a decir, yo me voy para Londres? Yo, originalmente, quería estudiar teatro de cámara, teatro de cine, y audiciones para muchas universidades en los Estados Unidos que se dedicaban a eso. Pero mi profesora, Zulimar, me dijo, Adriana, tú tienes, yo sé que a ti te gusta el teatro musical, no dejes eso. Porque yo me echaba para atrás porque no tenía set-out. Y la profesora me empujó a audicionar y las universidades que más me gustaron fue The Royal Conservatory of Scotland and The Royal Academy of Music. Así que fui para Nueva York. Esto fue después del huracán María. Yo hice todas esas aplicaciones sin luz. Mi mamá me llevó a un lugar donde había internet, que costaba mucho dinero para poder accesar el internet. Y yo hice todas esas aplicaciones. Y viajé para allá. ¿Y era audicionista virtual? No. Yo fui presencialmente. Fui a audicionar a todas las universidades. ¿A Escocia, a Londres? Todo fue en Nueva York. Pues, sí. Ellos viajaron para Nueva York. Y ahí conocí a Matt Ryan y a Dan Bowling, que es el director del departamento de teatro musical en The Royal Academy. Y no sé cómo explicarte. Yo siempre, antes de una audición, me trato de preparar lo mejor posible. Yo me levanté temprano y calenté, cante mis canciones, que canteé Nothing, A Chorus Line, y Everything I Know, The In The Heights. Y, pues, hice un monólogo de Conchita, de Anna, en The Tropics. Ah, guau. O sea, después de esto, el hilo, el hilo cru, que es maravilloso, eso es poesía, muy hermosa. Hiciste algo divertido, que era The Courses and Nothing. Sí. ¿Es muy bajita para ti esa canción? Es de alto, pero como yo le tenía miedo a cantar, yo le tenía miedo a alzar la voz, porque se me salían los gallos, yo no llegaba. Entonces, les canté una canción clásica, que era Vanilla Ice Creams, del musical, ay, Dios mío, creo que se llama She Knows Me, que está basado en la You Got Mail, en la película. Este, entonces ahí sí me pude destacar muy bien. Pero nada, y me cogieron, y fui para allá. ¿Es una carta o te dijeron inmediatamente de ese momento? Me dijeron, yo audicioné en febrero, me dijeron en abril que me habían aceptado. Wow. Un mismo. ¿Fui a Londres? Fui a Londres. ¿Había? ¿Fui a Amanda? ¿Estaba? Amanda. ¿Alguien te ayudó en esa? Amanda me ayudó. Sí. Este, yo le escribí, y Amanda me ayudó a conseguir el housing, me daban diferentes opciones, me decía cómo tenía que llegar a la visa, porque es un problema, no hay envasión aquí, como hay en España y de otros países. Entonces, yo tuve que enviar mi pasaporte a Nueva York y tenía que ser como una dirección específica, porque hay más de una, ¿verdad? Y, pues, me mudé para allá, me becaron la mitad de los estudios. Eh, y, pues, sí. O sea, Londres es bien difícil, Londres es difícil, es muy fuerte. Es una ciudad fuerte. Nueva York también, pero Londres tiene su especificidad, porque para mí, en Gran Bretaña, tiene una dulzura, pero a la vez, es muy diferente. Las personas son mucho más reservadas, todo el mundo está en su mundo, pero eso a mí en realidad no me molestó, yo estaba tan, I was taking it all in, porque... Sí, y los parques son preciosos, hay diferentes, hay, el Central Park de Nueva York, hay diferentes parques más pequeños, pero son, también siguen siendo bien grandes, y diferentes, con flores, y, oh my God, que... Ayer, ¿tú eras la única puertorriqueña ahí en ese momento? La única y la primera puertorriqueña a entrar a ese, sí. ¿Y cómo fue eso, esa interacción? Porque hay una cuestión política, tú también, tú eres una puertorriqueña blanquita, eres una puertorriqueña caribellísima, eso me encanta. A mí también. Sí, y tú eres una representación, es nuestra total maravilla, es la diversidad, pero allí tú entras un sitio donde un entrenamiento clásico, y tú sabemos, tú entrenas, y cuando hablamos con Isabel Arraiza un poco, porque el entrenamiento clásico tiende a tener una perspectiva muy cerrada, de quien protagoniza, y Juan, quizás, a los rubios protagonizan, y tú sabes cómo es un regante de eso. Pues, cuando yo entré, había mucha más oportunidad de diversidad dentro del departamento, y estaban abriendo puertas a personas, le dicen Bain, que son las personas de color que entran los latinos, las personas negras, a ese espacio. Pero yo llevo tiempo bregando con la comunidad negra ya, pero la comunidad caribeña todavía en Europa, tú eres muy caribeña, eres muy boricua, fuiste la primera a entrar a ese programa. O sea, ¿cómo te parecían? ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? ¿Tú eres exótica? Bueno, yo siempre decía que yo era de Puerto Rico, que no me preguntaran. Yo siempre decía que sí, encargaron a todos los listos y a todas las compañeras y los maestros que nos trajeron. Yo siempre, yo soy Adriana Invemilis. Yo soy de Puerto Rico y tengo estas preguntas. Yo nunca traté de, de cambiar quién yo soy. Siempre hablaba español, así que todo el mundo salió diciendo, ay bendito, de verdad. Entonces, they quoted me all the time. Y el acento, por ejemplo, porque tú habías trabajado con un acento norteamericano, que es un acento muy, como, desde aquí, versus un acento que es rarísimo, es bellísimo, pero es bien clipped. Y tú, ¿cómo regaste esa transición? Yo, no sé, todos los estudiantes que éramos de países distintos, all around the world, tomábamos RP, que es pronunciación, lo que le dicen el posh pronunciation allá, received pronunciation. Nadie en realidad habla RP allá, pero es lo que se usa para los period dramas, por ejemplo, como The Crown en Netflix, usa mucho RP, un RP más antiguo. Pero yo tuve mi coach y yo practicaba... Porque si hay un país dividido por sonido y en técnica en Gran Bretaña, o sea, puedes decir, tú eres del norte de Londres, tú eres del centro. O sea, mucho más que el futuro, es como decir, como eran de Puerto Rico, que decían a tú eres de la área, porque dicen la área, tú eres de sur, porque dices ajo. Así tan chiquitos somos así en Londres. Entonces, tú tuviste que aprender a RP sonar hoy para los papeles. ¿Y cómo te juegues? Yo lo hablaba mejor antes, pues ya he dejado la práctica, tengo que retomarla. Es escuchar mucho, grabarte, déjame ver, no sé qué decirte. Lo grande, lo grande. Sí, sí, sí. Y hay gente que nunca lo han visto, nunca lo han visto a las actores, a las actores. Pero, I think it's really all about how much you practice it, and how you get familiar with the sounds and stuff like that, things like that. Por ejemplo, sí. A mí lo que me delata es ciertas palabras, por ejemplo, en Inglaterra no se dice vitamins, se dice vitamins. Entonces hay muchas variaciones así. Pero it's a really fun language to talk. A mí me gusta porque ahora puedes elegir. O sea, por ejemplo, si vas a quedarte en Europa, el Bosch te puede ayudar para muchos papeles. Porque ya se está abriendo, es verdad, el casting, a poder entrar a la diferente diversidad de Visibly Colored, a diferentes obras de teatro. O sea, el National lo está haciendo, lo están haciendo las series de televisión. Y en Estados Unidos, yo sé que una vez tú puedes lograr los sonidos tan difíciles británicos, vas a poder lograr los sonidos estadounidenses también. Sí, correcto. ¿Piensas que eso entonces, ese entrenamiento tan específico, el sonido, el speech, el sound, te dio un avance de internacionalizarte, de globalizarte? Sí, por ejemplo, yo quiero hacer voice acting en el future, y para personajes que son británicos, eso es excelente. Para audio books, para, te enseña a, uh, uh, to develop your, how you hear more, so you can pick up different sounds and subtleties between languages. Sí. Eh, eh, todo es práctica. Sí. Y yo pido. Sí, glad. ¿Y en la música, entonces, cómo, cómo te dio la confianza otra vez para cantar? Porque vamos a llegar a ver si es muy difícil. Yo, eh, tomé clases con la profesora mía excelente, que se llamaba Ann James, y ella me enseñó trucos para, eh, artistas que hablan, eh, hablando, discúlpame, que cantan clásicos para transicionar a, a el sonido popular. Eh, eh, es mucho mix, porque está el mix, están los sonidos de, son más nasales, está el de pecho, está el de cabeza, que es el clásico, y es como conocer tu instrumento y dónde, eh, las resonancias están. Entonces, tú puedes, eh, mientras más tú conoces cómo tú funcionas, o cómo, eh, eh, se llama, Steel, eh, usaron mucho para enseñarme allá, pues más fácil se te hace reproducir sonidos de diferentes maneras. Yo vi algo que tú me habías mandado, o sea, no sé si lo vi en Facebook, que era una de las presentaciones que hicieron contigo, con los otros estudiantes, y la competencia era fuerte, eran cantantes, bien sólidos, tus compañeros, no me acuerdo si estuvieron en, en, en Facebook, o algo que tú pusiste, un pedazo de, o la misma academia, de una obra, casi, que, The Wild Party sería. Sería, sí, y estaba fuerte, o sea, habían un talento ahí. Claro, ellos son excelentes, top tire singers. Sí, sí. Lo que pasa es que, yo me destacaba en la actuación. Entonces, por ejemplo, yo gané el, el Ronald William White Prize, que es Acting to Song, gané el Spotlight Prize, Spotlight Prize, finalista, que me escogieron a mí, para representar a la escuela, porque, y por los detalles, que quizás, Duprey, de tu mamá, de tu mamá, y maestro, sí, Duprey, James Price, and Anne-Marie, ellos, ellos, tus herramientas de acá, y tu pasión, y tu caribe allí, y todo eso, a lo mejor le dijeron, mira, esto está funcionando, le muy bien. Y sí, sí, yo, yo, te aseguro que vi eso, en lo que vi en esa presentación, y estaba bien orgulloso, de que estaba allí, ante el cuarto, con los muchachos, que yo notaba, que estaban súper entrenados, ¿sí? Claro, sí. Vamos ahora, en lo que nos queda, a dudarme, cómo pasa, West Side Story, esa historia muy controversial, acá en Puerto Rico, tú sabes, acá camino, en el encuentro, en el encuentro, estaba buscando a Ana María, tú, no escoges una María puertorriqueña, al final, para la película, tú, en tu vida como María, en Gran Bretaña, o origen guano, de la UPI, y eso fue, para nosotros, bueno, los medios lo cubrieron, pero también creo que, el mundo está pendiente, porque, era como que, mira para allá, salió irónico, ¿cuál estáis? Pues, cuando me estaba graduando, hicimos el showcase, había agentes que se interesaron en mí, pero, no pude conseguir muchos agentes, porque yo no tenía una visa, no podía trabajar allá, firme con, mi agente, he's so kind, he always believed in me, se llama Ross, antes de firmar con él, él me dijo, mira, están haciendo un casting, para West Side Story, no sé si te interesa, yo, pues claro que me interesa, y le escribí a mi escuela, que, les dijeron que por favor, yo estaba muy interesada, a quien yo era, and they said that they would do the best, that they could, pero nunca escuché de ellos, así que yo me ponen y escribí, y les dije, mi nombre es Adriana, yo estudié en la Real Academia de Música, vengo de Puerto Rico, soy de Naranjito, y yo quiero audicionar para esta parte, porque significa mucho para mí, nada más, que me den feedback, sería muy importante, y gracias por su tiempo, y me dijeron, si pues ven, tuve, cuatro días para prepararme, un weekend, y fui allá, y conocí a Nicolai Foster, a Ellen, a Sarah, y esta gente que son, ellos han trabajado en películas, profesionales, han ganado Olivia Awards, si, si, era una producción muy compleja, y yo canté, audicioné con, ay Dios mío, ¿cómo se llama? No One Else, The Great Comets, escribí un monólogo para María, y me llamaron al día siguiente, y me dijeron, si, tú tienes la parte, así, me tenudo volver, nada, wow, me dijeron, nosotros, vamos, encárganos de tu visa para este proyecto, no te preocupes, y fue, y fue, y también, es una soprano, sí, sí, ¿cómo fue el proceso, de estar confiada, en que, tu día, comiense, eso, porque emocionalmente, yo sé que sí, que todo el final, muy emocional, eso, yo estoy seguro, que tú estabas clara, en que me ibas a conocer, claro, ¿estás más aliviada, de registro? El registro, a mí nunca me, me preocupó, porque yo soy una, cantante soprano, y qué sé yo, el treno, claro, ¿pudiste hacer lo tuyo? Sí, a mí lo que me preocupaba, de María, discúlpame, lo que me preocupaba, era, la magnitud, del personaje, lo importante que es, lo icónico que es, quería representarlo, de una manera, bien puertorriqueña, quería que fuera, una, una nena real, eh, y fue diferente, a, a lo que hizo, Natalie Wu, y a lo que se ha presentado, anteriormente, porque, yo la hice, como mi abuela, bien gibarita, este, y fue, uno de los momentos más, yo nunca voy a olvidar, nuestra historia, en el Curve Theater, porque fue hermoso, y los compañeros, el equipo creativo, it was so, so special, escuchaban todas, mis sugerencias, eh, incorporaron, la, la voz a puertorriqueña, en América, fue, fue hermoso. una versión, una versión, porque, en el que, y ahora, en Broadway, lo han criticado mucho, porque no parece, siquiera, en la fuertorio, le corto, le corto, I feel pretty, entonces saben que es una versión muy agresiva y es la versión de Steven Spielberg ¿qué piensas de eso? porque hay una controversia con esta historia y representándonos como la vida de su personal que no le hubiera gustado o pero hay una acusación de discrimen en esa vida primero que la website story original siempre fue controversial porque había brownface y creo que la única puertorriqueña fue la que interpretó a Anita Rita Morera espera primero ay Dios mío gente no me maten por favor perdónenme yo sé que es un sacrilegio no puedo saber los nombres yo fui chiquita y después Josie fue la primera puertorriqueña que hizo tu papel de María pues eran blancos pintados sí eran blancos y se pintaban de marrón pero fue tan eye-opening porque fue la primera vez que se escuchaba un puertorriqueño en una producción tan importante y tan grande así que no fue la manera correcta pero nos puso en el mapa ¿y tú qué te decían la gente? tú eres realmente puertorriqueña tú eres británica me preguntaban de dónde era me decían muy bonito eres mi María favorita ella se supone que fuera así mi maestro Claude Michelle Schoenberg que escribió Es Viserable y él fue a ver la obra y dijo que le encantó que estaba muy orgulloso y eso Jan también fue a ver la obra que te ponga en lo próximo que eres Dios del teatro ay no yo me lo quiero ganar yo no quiero pala sí yo sí no pero tú estás ganando porque existe una interpretación que a él le gustó pero es una pieza imónica eso es muy importante que una persona si te haya visto y te haya validado ¿cuál es el futuro? ¿qué vas a hacer? el futuro el futuro está incierto en todas partes hay una crisis ahora mismo en Inglaterra porque están cerrando muchos teatros y el gobierno el gobierno y el pueblo de allá los ingleses tienen que que aportar tienen que buscar la manera de que esto no se rinda porque el theater over there es so important es lo define a ellos es parte de quienes son entonces si eso se cae yo no sé qué va a ocurrir hay están muchos artistas ingleses uniéndose escribiéndole al gobierno abriendo diferentes funds y publicando muchas obras para que la gente vea y done un amigo mío que se llama Alex Blank está creando clases virtuales por 5 o 10 dólares y parte de esa ganancia se la dan a los teatros el teatro no va a morir no, no, no esto yo creo que va a ser desmorero en lo que usted en un año un año es mortal a veces para el antes mismo tú estás pensando en estar entre Londres y Nueva York y Puerto Rico bueno yo ahora mismo me estoy preparando para ofrecer talleres de acting through song aquí en Puerto Rico yo estoy buscando alternativas y buscando representación en los Estados Unidos y tengo proyectos en Londres pero ahora mismo están en hold entonces no se sabe si se van a hacer no se sabe si va a ser dentro de un año o de dos y everything is yeah everything is very uncertain right now pero yo sé que yo nunca voy a dejar de hacer teatro yo nunca voy a dejar de actuar porque si le empezaste y ahora yo creo que te puso en la mirilla tú sabes no solo con esta historia yo creo que ahora vas a poder hacer otra ya que viene ese entrenamiento y el sello de esa producción yo espero que también estés acá y en Nueva York y puedas hacer esa carrera internacional yo sé que sí yo sé que va a pasar después de marzo todo va a cambiar el verano gracias bueno yo creo que ya se nos acabó es bien lamentablemente porque me di ahora más pero quiero que la gente esté bien pendiente de ti de tu carrera de tu majestad de recetando a la universidad de Puerto Rico en tu sierra también de de muy nuestra gracias maestra ahora mismo que te globalicen para que estos estudiantes de acá tengan ese futuro que puede ocurrir claro y presente y dado con eso nos veremos en la próxima en el ciclo de estudiantes de teatro de la universidad de Puerto Rico creo que por ahí viene Irna Casa y le agradecemos a la universidad de Puerto Rico Rafa Chávez su director de teatro de la universidad de Puerto Rico que ha puesto de la universidad de Puerto Rico la universidad y lo agradecemos anteceder